No sé vosotros, pero a mí las mitologías me encantan. Y una de las favoritas de todo el mundo es la mitología griega, que está llena de criaturas fascinantes. Entre estas criaturas están los cíclopes, estos gigantes de un solo ojo. Y tenemos por ejemplo la figura del cicloce polizemo, en el relato de la odisea de Homero. Pero ¿de dónde surge la idea de estos gigantes de un solo ojo? Ciertos estudios sugieren que es posible que este mito griego esté relacionado con el hallazgo de esqueletos fósiles, de antiguos elefantes enanos, cuyos restos se encuentran en varias islas del Mediterráneo. Y es que los cráneos de estos animales presentan un gran orificio único en medio del cráneo, que podía haber sido tomado como el orificio del ojo, como una cuenca ocular, por los antiguos griegos que no estuvieran muy puestos en esto de la anatomía, dando lugar a este mito. ¿Es esto posible? Pues hoy vamos a hablar de este tema. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar. Y hoy, como ya hemos adelantado, vamos a hablar tanto de fósiles, como de historia antigua, como de mitología. Sí, todo relacionado. Y es que es posible que el hallazgo de fósiles desconcertara a las antiguas poblaciones, a los humanos que vinieron antes que nosotros. ¿Cómo interpretarían estos objetos tan extraños que se encuentran en plena naturaleza? ¿A qué clase de criaturas los asignarían? De hecho, hay quien apunta a que el hallazgo de algunos fósiles sea el origen de algunos mitos y leyendas de la antigüedad. Y hoy vamos a ver este caso, el caso de los cíclopes y la mitología griega. La mitología griega está llena de seres extraordinarios y relatos épicos que han cautivado nuestra imaginación desde que éramos niños. Y entre estos seres mitológicos, un lugar privilegiado lo ocupan los cíclopes. Estos gigantes con un solo ojo en medio de la frente. Por ejemplo, en la Odisea, Homero describe a uno de estos cíclopes, el cíclope Policemo, que aprisiona a Ulises y a su tripulación, y que tan solo pueden escapar una vez Ulises usa su ingenio para cegar a este gigante de un solo ojo. Pero ¿de dónde viene la inspiración, la idea de estas criaturas gigantes de un solo ojo? ¿Esta idea de dónde surge? ¿Podría venir, como estábamos adelantando antes, del hallazgo de estos cráneos fósiles de elefantes y nanos que se encuentran a lo largo y ancho del Mediterráneo? Como sabréis, la mitología no solo es un compendio de relatos fantásticos, sino que también era una manera en la que las antiguas civilizaciones y culturas trataban de explicar el mundo que veían y la naturaleza, dando sentido al mundo natural gracias a estos relatos y a la presencia de estas criaturas. Ha habido muchas teorías tratando de explicar el origen de estos cíclopes de la mitología griezo. Por ejemplo, una propuesta es que se base en ciertas formaciones congénitas, como la ciclopía, una tradición extremadamente rara y mortal, en la que un feto desarrolla un solo ojo. Sin embargo, la teoría que es más aceptada, y de hecho la encontramos en un montón de museos explicada, para relacionar los hallazgos fósiles en la antigüedad con las leyendas, es que los antiguos griegos se inspiraran en el hallazgo de cráneos de elefantes. Y es que durante el Pleistoceno, diversas islas del Mediterráneo estuvieron habitadas por elefantes enanos. Una adaptación evolutiva a los ecosistemas insulares. Imaginaos, estamos en un momento glacial, hay un montón de acumulación de agua en forma de hierro sobre los continentes, con lo cual el nivel del mar del Mediterráneo baja, y muchas islas empiezan a estar conectadas con los continentes. La fauna de estos continentes accede a las islas. Al llegar a otro periodo interglacial y derretirse todo este hielo, el nivel del mar vuelve a subir, y las islas vuelven a quedarse, como su nombre indica, aisladas. En este ambiente aislado y limitado en recursos, la selección natural habría favorecido a los individuos más pequeñitos de las especies que llegaban del continente y que por lo tanto necesitaban menos recursos, llegando a especiar dando lugar a estas especies enanas mediante el proceso que conocemos como enanismo insular. Así, en islas como Creta, Cerdeña o Sicilia, se han encontrado restos de estas especies diminutas de proposcideos, como el Mamutus creticus o el Paleoloxodon falconeri. Algunos de ellos medían apenas un metro de altura al hombro, llegando a ser en ocasiones mucho más pequeños que sus contrapartes continentales. La clave de esta teoría radica en que en el centro del cráneo de estos elefantes se encuentra su fosa nasal, especialmente desarrollada gracias a que tenía las inserciones de la trompa. Este único orificio en medio del cráneo podía haber sido fácilmente confundido con una única órbita opular a ojos de alguien que no estuviera muy versado en anatomía comparada. Y es que las órbitas, el lugar que ocupaban los ojos en los cráneos de los elefantes, están situados más a los lados y no forman unas circunferencias perfectas, sino que son aberturas que encontramos pegadas al arco cigomático, mientras que este orificio nasal destaca por encima de ellos. Entonces es posible que algunos griegos encontraran en algunas de estas islas del Mediterráneo cráneos de estos elefantes y creyeran que hubieran encontrado huesos de gigantes de un solo ojo, dando lugar a la leyenda de los cíclopes, o en el caso de que la leyenda de los cíclopes ya fuera real, digamos, apoyándola, como si fueran reales estos seres mitológicos. Porque se suele explicar esto como que es el origen del mito, pero quizás el mito ya existía en base a estos relatos de aventuras y grandes proezas de los héroes y los dioses, y de repente al encontrar estos cráneos, se relacionaran con este mito ya preexistente. Y de repente todo el mundo creía que los cíclopes eran reales. Para los griegos, los cíclopes eran mucho más que unos monstruos, aparecidos en leyendas. Representaban las fuerzas de la naturaleza y ciertos aspectos de la condición humana. En la odisea, Polifemo no solo es un cíclope gigante, sino un símbolo de la brutalidad y de la irracionalidad que Ulises debe superar, debe vencer, precisamente usando su inteligencia y su astucia. De manera que el mito del cíclope también sirve como una especie de lección moral sobre la importancia de la razón frente a la brutalidad. Y es curioso como el mito de los cíclopes puede llegar a ser también una historia del ingenio humano, tratando de dar sentido al mundo natural desde tiempos antiguos, primero dando lugar a leyendas, y con el paso del tiempo y el desarrollo del conocimiento científico, poniendo a prueba estas antiguas ideas, contrastando hipótesis y formulando nuevas teorías. Y así seguimos avanzando en el conocimiento del mundo y del pasado. Si te interesan estos temas, no puedes perderte el resto de vídeos que estamos preparando. Así que, para no perderte ningún detalle, lo primero, suscríbete al canal si aún no lo estabas. Lo segundo, dale al botón de la campanita para activar las notificaciones y así recibirás un aviso cada vez que publicamos un vídeo nuevo. También te aconsejamos que nos sigas en las redes sociales de la Fundación Palark y que de vez en cuando te pases por nuestra página web donde encontrarás toda la actualidad, tanto de paleontología humana como de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.